Picando crestas, porque en política lo importante no es tener razón, sino que se la den a uno. 1, 2, 1, 2, 3, 4 Iniciamos esta semana con la guerra de bardas que ya se desató en las carreteras del estado de Guanajuato. Los panistas decidieron dejar de perder el tiempo y ya comenzaron a poner sus propios anuncios que en muchas ocasiones han tapado las pintas de morena, ya sea las de Claudia Sheinbaum, Ernesto Prieto Ortega, Marcelo Ebrard o Ricardo Sheffield, mientras que los morenos hasta entre ellos se andan tapando las bardas. Ya quedó atrás la civilidad aquella de apartarlas. Ahora las pintas solo sobreviven unas cuantas horas, mientras llega el nuevo vival a poner la suya encima. Y ahí, como que bajita la mano, el gobierno de Celaya les dijo gordos a sus ciudadanos, pues implementaron una curiosa estrategia para la recaudación del pago del predial. Ahora le descuentan dinero a la gente por cada kilo que bajen. Peculiar manera de llamar obesos a los celayenses. El que por fin obtuvo un respiro fue el presidente de Silao, Carlos García Villaseñor, quien esta semana por fin se pudo quitar el alacrán que traía en la espalda al darle una patada en su parte posterior al ahora exsecretario de Ayuntamiento, Rogelio Santoyo, que nomás andaba alborotándole el gallinero. Fue Santoyo quien interpuso la denuncia por presunto desvío de recursos, que terminó en todo un show por parte de la fiscalía en la presidencia de Silao. Fue Santoyo quien se reunió con el líder estatal del PAN para realizar quién sabe qué acuerdos. Y fue Santoyo el que reunió a regidores de Morena, PAN y Verde en contra del presidente municipal, Carlos García. Más aún, fue Santoyo el que intentó tomar en sus manos atribuciones que solo le corresponden al presidente municipal. Y por lo visto, también fue Santoyo el que mantenía detenido el plan de obra pública para el municipio durante meses, arriesgando perder más de 100 millones de pesos del recurso que se tenía para este año. Y es que, no más renunció Santoyo y unas cuantas horas después, el plan de obra pública fue aprobado por unanimidad. Y ahora ya hasta lo de la basura anda encontrando solución. No cabe duda que una manzana podrida pudre a las demás. Y así ocurría con Santoyo y el ayuntamiento silahuense. Esperemos que su podredumbre no haya alcanzado tanto a las demás que ya no se puedan recuperar. Y ya todos sabemos que el oportunismo de los políticos es deleznable y nauseabundo. Y en muchos casos no tiene límites. Pero no por eso deja de causar desprecio y asco. Así ocurrió esta semana en Guanajuato capital, pues el presidente municipal Alejandro Navarro y su esposa Samantha Smith decidieron aprovechar la desgracia de un pequeño niño que fue encontrado abandonado en un costal en una comunidad del municipio para lucrar políticamente con él, aprovechándose de su desgracia e indefensión para sacar raja política. Tal cual hacían hasta hace poco el gobernador de Nuevo León, el cara de Mingitorio, y su esposa, la Dientes de Alabastro. Navarro y Samantha decidieron realizar una serie de publicaciones en sus redes sociales retratándose con el menor de edad, con el único objetivo de sacar algunos likes y conseguir la empatía de algunos votantes. No cabe duda que hay gente que tiene muy poca madre en este mundo. La que también anda careciendo de progenitora es la exalcaldesa de León, Bárbara Botello, que se las da de feminista y luchadora social, pero que mostró que no es más que otra priista rancia y con prácticas muy parecidas a las instituidas por el líder del PRI a nivel nacional, Alito Moreno. Pues esta semana, Barbie, presuntamente, y remarco lo de presunto para que no vaya a querer demandarme a mí también, se puso a amenazar, insultar y amedrentar a la reportera Rosario Martínez y al director de Platino News, Andrés Guardiola, por una investigación que le andan haciendo a su negocio por, presuntamente, obtener contratos por adjudicación directa del gobierno federal por millones de pesos, lo cual, aseguran los periodistas amedrentados, es la verdadera razón para que la exdiputada federal haya decidido unirse a las filas de Morena en días recientes. Ella, claro, lo negó todo y fue más allá, asegurando que la amenazada y amedrentada fue ella. Al parecer ya le gustó el papel de la víctima. Y el que, ¿cómo se las gasta?, es el fiscal general del estado, Carlos Amarripa Aguirre, quien ante la revelación de que la Fiscalía de Guanajuato tiene más de 2.000 cuerpos sin identificar en su poder, se aventó a decir que no están sin identificar, sino que están en calidad de identificables, como si eso hiciera alguna diferencia. El caso es que no saben quiénes eran esas más de 2.000 personas. Vaya que al fiscal le gusta la semántica y la retórica, pues piensa que con cambiarle el nombre a las cosas cambia la realidad. Recordará usted que durante mucho tiempo no reconoció la presencia de grupos de la delincuencia organizada en la entidad, aunque ahí estaban, y al final lo tuvo que aceptar. Luego, durante mucho tiempo, quiso negar la existencia de fosas clandestinas en la entidad. Las llamaban entierros o excavaciones. Nuevamente la realidad se le estrelló en las jetas, como decían los abuelos. Ahora el fiscal piensa que con cambiarle el nombre a los cuerpos sin identificar por identificables, se acaba el problema. Pero la verdad es que la realidad volverá a estrellarse contra sus discursos tarde que temprano. Y esto fue todo por hoy en su gustada sección, Picando Crestas. Nos vemos la siguiente semana. Picando Crestas, porque en política lo importante no es tener razón, sino que se la den a uno. ¡Suscríbete al canal!